Latinoamérica al día Fecha propuesta para el impeachment de Joe Ailen Cannon le está dando al Patriota Exactamente lo que quiere Alina Java dice a un medio Los procesamientos contra el Patriota Están orientados a bloquear la carrera A 2024 Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al día La republicana de la Cámara de Representantes Ana Paulina Luna Premijo que se llevará a cabo una votación Sobre la destitución de Joe a principios del próximo año Durante una aparición en un medio En septiembre Kevin McCarthy Entonces presidente de la Cámara de Representantes Anunció que los republicanos iban a iniciar una investigación de juicio político contra Joe Que potencialmente podría sentar las bases para un juicio político completo McCarthy alegó que Joe había supervisado una cultura de negocios irregulares Y las críticas se centraron en la relación comercial entre Joe y su hijo Hunter Joe ha negado haber actuado mal Y ha afirmado que nunca habló de negocios con ninguno de los asociados de su hijo McCarthy se convirtió en el primer presidente de la historia de Estados Unidos En ser destituido de su cargo el 3 de octubre y después de tres semanas de agitación republicana Fue reemplazado por el representante de Luciana Mike Johnson Quien prometió continuar el proceso de impeachment Afirmando que las acciones de Joe se ven y huelen mucho Aluna Quien fue elegido en noviembre del 2022 Para representar al Distrito 13 de Florida en la Cámara El presentador de un diario, Jess Weathers Le preguntó ayer Sobre el proceso de juicio político Ella dijo Creo que durante mi tiempo en el Congreso Para el 118 Congreso Votaré sobre el impeachment Y será contra Joe Wathers preguntó ¿Cuándo crees que será el plazo para eso? A lo que Luna respondió Bueno Creo que el portavoz Johnson Está exactamente equipado para exponer eso Pero creo que probablemente Será en el momento Principios del próximo año La investigación de juicio político tuvo un mal comienzo Para los republicanos Cuando su propio testigo El profesor Jonathan Turley Jurista de la Universidad George Washington Dijo en la primera audiencia Que no creía que se hubiera cumplido El estándar de evidencia requerido Para acusar a Joe Dijo He declarado anteriormente Que si bien Creo que se justifica Una investigación de juicio político No creo que las pruebas Cumplan actualmente Con el estándar de delito grave Y delito menor Necesario para un artículo de juicio político A pesar de esto James Comer Presidente del Comité de Supervisión Republicano Insistió En que tenían montañas de pruebas contra Joe Comentó Sabemos que no solo hubo hechos negativos Sino que también Sabemos que hay encubrimientos Tenemos montañas de pruebas Y ahora estamos listos para presentarlas Ahora estamos en la fase Cuesta abajo de esta investigación Porque tenemos muchos documentos Y podemos traer a estas personas Para declaraciones a audiencias del comité Lo que elijan Y podemos hacer estas preguntas con evidencia Si la Cámara vota a favor De adoptar artículos de juicio político Contra Joe Por mayoría simple Se llevará a cabo un juicio político En el Senado Supervisado por el presidente Del Tribunal Supremo La condena requiere Una mayoría De dos tercios En el Senado Algo que es muy probable Que logren los republicanos Dado que son El partido minoritario En la Cámara Alta El patriota fue acusado Dos veces Durante su presidencia En 2019 Por abuso de poder Y obstrucción al Congreso Y una vez más En 2021 Por incitación A la insurrección Supuestamente En ambos casos No se alcanzó El umbral De dos tercios Del Senado Para una condena Y el patriota Fue absuelto Joe es el favorito Para la nominación Presidencial demócrata Del 2024 Lo que significa Que el proceso De juicio político Podría desempeñar Un papel importante En la próxima campaña De la Casa Blanca Y distraer La atención De los cargos Negativos del patriota El patriota Ha sido acusado De varios delitos Relacionados Con acusaciones De que orquestó El pago de dinero Para mantener Su silencio A una actriz De cine Para adultos Manejó mal Documentos Clasificados Y violó La ley De intentar Anular El resultado De los comicios Presidenciales Del 2020 Tanto en los Estados Unidos Como en el estado De Georgia Específicamente Se ha declarado Inocente De todos los cargos Y ha dicho Que los casos En su contra Tienen motivaciones Políticas De otro lado Un juez De Florida Retrasará Las audiencias Previas Al juicio En el próximo Juicio Por documentos Clasificados Del presidente Patriota Algo que su equipo Legal Ha estado buscando Durante meses Simplemente Me cuesta ver Con qué realismo Se puede realizar Ese trabajo En ese corto Periodo de tiempo Dadas las realidades Que enfrentamos Dijo La jueza Del Tribunal De Distrito De Estados Unidos Aileen Cannon En una audiencia Ayer El juicio Comenzará El 20 de mayo Y el patriota Quiere retrasarlo Hasta después De las elecciones Del 2024 Si es elegido Presidente Es probable Que intente Cerrar el caso Cannon dijo Que dada Toda la complejidad Legal En torno Al manejo De los documentos Clasificados Es posible Que no pueda cumplir Con el cronograma Que estableció En julio Dijo Que establecería Un nuevo cronograma Lo antes posible Los abogados Del patriota Han estado discutiendo Durante meses Sobre la divulgación De documentos Clasificados Que solo pueden verse En salas especiales Seguras Instaladas En el sur de Florida Los documentos Fueron tomados De la propiedad Del patriota Mar Lago Y sus abogados Tienen derecho A revisar Las pruebas Encontradas allí Cannon Designada por el patriota Dijo que haría Ajustes razonables Al calendario Como plazos Para las presentaciones Previas al juicio Pero no dijo Que planeaba Retrasar La fecha del juicio Sin embargo Cualquier retraso En las diligencias Previas al juicio Podría dar lugar A un aplazamiento Del juicio Propiamente dicho Durante la audiencia Judicial Del miércoles Los abogados Del patriota Argumentaron Que necesitan Un retraso En el caso De los documentos Porque también Tienen que prepararse Para el juicio Del patriota En Washington D.C. Por presunto mal manejo De los comicios Presidenciales En 2020 Se espera Que ese juicio Comience El 4 de marzo La acusación Del patriota En el caso electoral Que ocurrió Días después De que Cannon Estableciera Su cronograma inicial Para el caso De los documentos Trastornó por completo Todo lo relacionado Con el cronograma Que su señoría Estableció Le dijo a Cannon El abogado Del patriota Tut Blanche Es muy difícil Intentar trabajar Con un cliente En un juicio Y al mismo tiempo Tratar de prepararlo Para otro juicio Dijo a Cannon Otro abogado Del patriota Christopher Kais Esto ha sido Una lucha Y un desafío Un fiscal Del caso De Florida Instó a Cannon A no retrasar El caso El tribunal Realmente No puede Y no debe Permitir Que el juicio En DC Termine el calendario Aquí Dijo el fiscal Del departamento De justicia Jai Brad No sabemos Que va a pasar En este caso No sabemos Que va a pasar En el caso De DC Ese juicio Podría desaparecer Dijo que el patriota Está tratando De retrasar Todos sus casos Penales Y que no es Sorprendente Que ahora Está tratando De retrasar El caso De Florida Cannon Anunció En octubre Que el juicio Del patriota Comenzará El 20 de mayo Del 2024 En un condado Inclinado al patriota Al norte de aquel Donde supuestamente Se almacenaron Los documentos El fiscal especial Del departamento De justicia Jack Smith Había pedido Una fecha Para el juicio En diciembre Del 2023 Y el equipo legal Del patriota Había abogado Por un comienzo Después de los comicios De noviembre Del 2024 El patriota Está acusado De retener Irregularmente Materiales sensibles Después de que Abandonó La Casa Blanca En enero Del 2021 Y de intentar Obstruir El intento federal De recuperar Los documentos De su resort Mar-a-Lago En Florida El patriota Ha negado Durante mucho tiempo Haber actuado mal Y ha acusado Con frecuencia A la administración De Joe De haber convertido En una herramienta Al organismo F Y al departamento De justicia Para tratar De obstaculizar De obstaculizar Su campaña Presidencial Del 2024 Actualmente El patriota Es el favorito En la carrera Por la nominación Republicana En octubre Cannon Aceptó las presentaciones De los abogados Del patriota De que el caso Debería ser Designado complejo Según La ley federal Lo que potencialmente Podría colocarlo En un cronograma Más largo Además En octubre Un ex fiscal federal Dijo Que el patriota Está tratando De retrasar Sus juicios penales Para poder exonerarse Si es reelegido Presidente El ex fiscal federal Fred Bajarara Dijo Que el patriota Probablemente Tenga tres formas De evitar Sus dos juicios Federales Incluido Indultarse A sí mismo Nombrar Un fiscal general Favorable O reclamar Inmunidad federal Hablando En su podcast De Spotify Barara Dijo Que en los casos Federales Relacionados Con la interferencia Electoral Y el acaparamiento De documentos Clasificados El patriota Podría perdonarse A sí mismo Cuando llegue A la presidencia Barara Dijo que esta opción Se litigaría En los tribunales De otro lado La abogada Del patriota Lina Java Dijo ayer Que todos Los casos Penales Y civiles Que se presentan Ahora contra el patriota Son parte De un esfuerzo De arriba Hacia abajo Para impedirle Hacer campaña Y ganar La carrera presidencial De 2024 Esto está Absolutamente Coordinado Sabemos que Está coordinado No hay razón Para que todos Estos juicios Todos estos casos De repente Surjan de cosas Que algunos de ellos Se remontan A cuando él era Presidente Pero todos Le están golpeando En el momento del año En el que necesita Estar en la campaña Dijo Java Durante un medio Todos ellos Tienen fechas De juicio apresuradas Está absolutamente Coordinado Y creo que va Desde arriba Hasta los abogados Los fiscales Y es necesario Que haya una limpieza Completa De todos Estos hechos negativos De toda esta Politización De cualquier cosa En nuestro sistema De justicia Java representa Al presidente patriota En el caso De fraude civil De New York Presentado por Por la fiscal general Del estado De Titia James Alegando que la empresa Del patriota Infló fraudulentamente El valor de los activos Para obtener Mejores condiciones Para los préstamos De los bancos Los bancos Ganaron dinero Dijo Los bancos Son prestamistas Sofisticados Estamos hablando Del Deutsche Bank Esto es ladro capital No son personas Familiares Que no entienden Java dijo Que mientras Interrogaba Al testigo estrella Del estado El ex abogado Michael Cohen Le hizo decir Bajo juramento Que representantes De la oficina De James Estaban allí Cuando el fiscal De distrito local Trabajó para preparar Su testimonio En el caso Dijo que a pesar De la acumulación De casos Y problemas legales El patriota Y su familia Están prosperando Y teniendo éxito Con el presidente patriota Aumentando las encuestas La verdad Del asunto Es que esto es Para atar Al presidente patriota Y ahora A su familia Lo cual es un punto Completamente nuevo Para que no puedan Hacer campaña Y hacer lo que Tienen que hacer Dijo Desafortunadamente No les está funcionando Si nos fijamos En los números De las encuestas Lo está haciendo Increíble Y francamente Simplemente Le están dando Una plataforma Java dijo Que el equipo De defensa Tuvo un día fuerte El día de ayer Con el testimonio De Donald Jr Tuvimos un día Muy fuerte hoy Don Jr Fue claro Conciso Dejó muy claro Que confiaba En profesionales Y creo que el testimonio Habla por sí mismo Dijo Francamente No hicieron nada malo Sabemos que esto No es una casa de brujas Que tenga algo de carne La mayoría de ellos Son completamente absurdos Como sabemos Pero fue un evento Para que Letita James Apareciera Y tuviera su momento De prensa Y es por eso Que todo esto Está pasando No lo tergiversemos Es político No lo tergiversemos